Te alabamos, Dios del Cielo, te alabamos, Señor del Universo, porque eres bueno, porque eterno es tu amor. Al Dios de los dioses, démosle gracias al Señor de los señores por tu misericordia. Te alabamos, Dios del Cielo, te alabamos, Señor del Universo, porque eres bueno, porque eterno es tu amor. Al único que hace maravillas, gloria y honor, al que hizo sabiamente los cielos, gracias por siempre. Te alabamos, Dios del Cielo, te alabamos, Señor del Universo, Señor del Universo, porque eres bueno, porque eterno es tu amor. Al que nos recuerda cuando estamos abatidos, toda adoración. Te alabamos, Dios del Cielo, te alabamos, Señor del Universo, al que nos libra de nuestros enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor del Universo. Gracias, Señor del Cielo. Gracias, Señor del Universo, a nosotros corretarás que eres bueno, nos regresamos. Muchas gracias Gracias.